A ver, ¿me escuchan bien? Tuvo un problema con la transmisión recién. Bienvenido Robert Dubo, ¿puedes escucharme bien? Si es así, para poder conseguirle la transmisión porque tuve un problema recién con el micrófono, pero no sé si me escuchan bien ahora. Bueno, muchísimas gracias, qué bueno. Oye, bienvenidos, bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar todo de nuevo, ¿ya? Porque tuve que reiniciar la transmisión. Bueno, bienvenidos a una clase más de Sumi. Al día de hoy vamos a ver una... Hola Ale, qué bueno que viniste. Un saludo a todos los que están integrándose recién en la transmisión por el chat. Tuve un problema recién con el micrófono, tuve que reiniciar la transmisión. Hola Lili, bienvenida. Así que, bueno, me perdonaron, pero tuve que reiniciar nuevo, pero vamos a empezar a conversar todo lo que vemos ahora. El día de hoy vamos a ver el tercero de los cuatro nobles caballeros que hemos visto hasta ahora. Recuerden que cada uno de los caballeros representa a una estación del año, ¿ya? El bambú representa al verano, el crisantemo representa al otoño y hoy día vamos a ver el cerezo que representa al invierno. Yo creo que el cerezo es quizá una de las pinturas más distintivas de lo que es el Sumi en general. O sea, uno que generalmente asocia Sumi con cerezo. No sé si se han dado cuenta que uno ve como siempre cuando buscas generalmente Sumi en internet ve ese típico trazo del cerezo en flor y ese típico. Es muy, muy denominativo lo que es esta técnica en general. Y en lo particular a mí me gusta mucho el cerezo porque el cerezo te permite dos cosas. Te permite expresividad y al mismo tiempo te permite ser muy ordenado para poder trabajar. Ya se van a dar cuenta por qué. De hecho, es tan así la expresividad que te permite el cerezo que incluso hay personas que tú puedes distinguir al autor solamente por cómo hacen los cerezos. ¿Cachai, no? Es como la marca personal del autor, el cómo hace el cerezo. Es muy bonito en ese sentido, muy impresionante. Entonces, a mí me gusta mucho esto porque generalmente cuando lo vemos en mis clases, cuando hacemos clases en institutos japoneses o en otros lados, ya cuando llegamos a la instancia del cerezo está mucho más relajado la mayoría de mis alumnos y son capaces de hacer cuestiones bastante expresivas y que son muy personales. A mí, en lo particular, esta parte me gusta mucho. Ahora, para poder entender cómo pintar el cerezo hay que entender varias cosas. Primero hay que entender cómo crecen los árboles. A ver, uno generalmente tiene una idea en la cabeza, lo que hemos hablado acerca de la esencia de las cosas, así como los constructos de cosas, de hacer árboles, y uno generalmente tiene un constructo de árbol que es más o menos así. Lo más probable es que hagan una cosa como esta, una raíz y una copa. Si se sienten un poquito más así como atrevidos, de repente le hacen beta a la madera, pero eso es como generalmente lo que hace una persona cuando dibuja un árbol, ¿ya? Pero esto no es un árbol, o sea, de hecho no parece ningún árbol en general. Los árboles cuando crecen, crecen de manera fractal. ¿Qué es lo que es un fractal? Un fractal es la multiplicación de una figura geométrica sobre sí misma. O sea, por ejemplo, si yo hiciera un triángulo y este triángulo lo fractalizo, me quedaría esta figura. Si vuelvo a fractalizar ese triángulo, me quedaría esa figura. Y si vuelvo a fractalizar esto, al final voy a terminar teniendo una figura mucho más complicada, etc., etc., porque se va multiplicando de manera así como por potencia, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que cuando crece un árbol, y por ejemplo, lo voy a decir con la otra parte, si por ejemplo crece con una rama, y esta rama tú decides que se divide en dos, ¿ya? Esta misma rama en algún momento se va a volver a dividir en dos. ¿Entienden? Ahora, esta misma rama se va a volver a dividir en dos. Y esta, a su vez, en dos. Y así sucesivamente. Se va a ir multiplicando el crecimiento de este árbol de manera fractal. ¿Por qué? Los árboles crecen de manera fractal para poder aprovechar de mejor manera la llegada al sol, ¿ya? Para poder hacer su propia comida a través de la clorofil y la fotosíntesis, ¿entienden? Entonces, si se fijan, va a llegar un momento en que se van a entrelazar. Ahora, este árbol que estoy haciendo es súper básico porque es un árbol que está en 2D. Tienen que pensar que esto está en tres dimensiones, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan, al construir una cuestión de esa forma, da una forma que es muy arbórea. Y que después ustedes podrían rellenar con algún tipo de follaje, si quieren. Y esto en sí, no es un árbol, pero tiene más pinta de árbol que los árboles que usualmente vemos acá como con forma de constructo, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque cuando nosotros queramos hacer crecer nuestras ramas, cuando queramos pintarlas, tienen que pensar que la planta se va a dividir de manera fractal. Entonces, si tú decides que la rama en algún momento se va a dividir en 2 y quieres que se vuelva a dividir, o en 3 o en 4, tienes que considerar esa división 2, 3 y 4. Entonces, para poder hacerlo, para que sea de manera potencial, para que parezca árbol, ¿ya? Ahora, la pregunta que muchas personas me hacen en general es cómo consideran el cerezo como el representante del invierno. No sé si ustedes han fijado que en Japón hay una época de floración, que es precisamente el final del invierno, que es más o menos... Mira, la ale hace una buena acotación. El brócoli tiene una fragmentación de manera fractal. De hecho, la coliflor también. Si ustedes pueden partir una coliflor o un brócoli, se van a notar cómo se parte de manera fractal. Así crecen las plantas, así crecen los árboles. Oye, lo que le explicaba de acuerdo a lo del cerezo. El cerezo en Japón tiene una significación bastante interesante, en el sentido de que se celebra la floración del cerezo, que dura aproximadamente como una semana, una semana y media, con suerte. Y usualmente son las últimas semanas del invierno. De hecho, en Japón hay como un calendario de floración que ustedes pueden ver. Si quieren viajar alguna vez, esas fechas son usualmente bastante caras. Pero es por lo mismo, porque se van planeando más o menos cuáles son los calendarios de floración y demuestran un mapa de Japón como avanzando hacia abajo, toda la manera como va floreciendo. ¿Por qué el japonés contempla el cerezo? Porque el cerezo es representativo de la vida de la persona, en general. Hay una representación de lo hermoso de lo que es vivir, pero lo hermoso y lo corto que es vivir. O sea, en el sentido de que la belleza es un instante muy breve, que hay que aprovechar de mirar el momento en el cual se está dando. Entonces, el ver morir un cerezo es una celebración de la vida. Entendiendo que nosotros somos unas personas que somos bacterias flotando en una pelota de barra en el espacio. ¿Me entienden? O sea, no somos... Cada uno de nosotros somos una raya en el agua prácticamente. Nuestro paso durante el mundo es súper leve y súper feble. Lo que no significa que no sea hermoso. Y que la vida haya que celebrarla de esa manera. Entonces, en ese sentido, la muerte no es una forma en la cual se acaba la vida, sino que es un paso de algo nuevo. A mí me gustó harto entender esta cuestión porque nosotros tenemos un concepto de la muerte que es como punitivo. Al ser... Tener una... ¿Cómo se llama? Una crianza judeo-cristiana. Para nosotros la muerte es una consecuencia en cómo tú te vivís. Pues si viviste bien te vas al cielo, si viviste mal te vas al infierno. Y es una cosa que está como dando vuelta en el cultural. Entonces, a mí me gustó harto entender este concepto, pero saben que una vez leí en un libro respecto a lo que explicaba un maestro que decía... ¿Cuándo un árbol deja de ser un árbol? El árbol es cuando deja de ser árbol cuando ve una semilla, cuando crece, cuando está lleno de hojas, o cuando cae y muere. Y después este árbol, cuando está en el suelo, pasa a ser otra cosa. O sea, porque la misma planta, la misma tierra se vuelve a realimentar del árbol y este árbol vuelve a crecer de alguna manera. Entonces, ¿en qué momento un árbol deja de ser un árbol? Y yo me doy la misma pregunta porque al final del día nuestro cuerpo es el mismo cuando tú vives y cuando mueres. Y cuando tú dejas de estar en este mundo, tu cuerpo pasa a ser parte de la flora, parte incluso de la fauna. Y vuelve a ser una planta y vuelve a ser otra cosa. Entonces, es un ciclo sin terminación en lo cual a mí me da lo particular, me da esta tranquilidad porque no temo ser parte del universo porque soy parte del universo. Estoy hecho de parte. De hecho, si yo quisiera hacer una rememoración hacia atrás de todos los átomos en los cuales yo estoy hecho, eventualmente voy a llegar hasta una supernova que colapsó en algún momento. Que de tanta presión que hubo en el centro de la supernova se formaron elementos nuevos. Esta cuestión explotó y llenó el espacio con su, no sé, con su entraña rica en mineral y cosas así. Y eventualmente se formaron planetas. Y de esos átomos nacimos nosotros. Y nací yo y las mismas plantas. Entonces, al final venimos de estrellas, nos vamos a las estrellas. Es un ciclo que hay que celebrar en el sentido. No hay que temer a morir porque es un ciclo que no se termina. El árbol nunca deja de ser árbol cuando ya no está. Somos otra cosa. Y lo mismo que eso, bueno. Es parte un poco de la tranquilidad. Y por eso es que los japoneses tienden a celebrar esta ocasión de lo que es el cerezo. Y lo celebran. De hecho, ¿sabes qué? Es bien significativo. No sé si ustedes han visto anime alguna vez o realmente películas japonesas. Así como Rashomon o películas de Kurosawa. No sé si se han fijado que muchas veces cuando hay una muerte. Así como por ejemplo típico que se enfrentan los samuráis. Así como espadaso. Y realmente uno se enfrenta al otro y queda así como... Y empiezan a caer pétalos de cereza. Es muy significativo. Porque ese es un recurso teatral que se ocupaba en el Teatro Kabuki hace miles de años atrás. Que cuando peleaban las personas en un enfrentamiento y todo. Alguien se moría. Alguien de arriba del techo empezaba a tirar como pétalos de cereza. Representando precisamente la muerte de alguien. Entonces uno de los dos caía así como derrotado. Y ese es un... Es un... ¿Cómo se llama? Un recurso visual. Que se ocupa incluso hoy día en día. En tanto en las películas como en el anime. Que cuando empieza a caer el pétalo del cerezo. Es porque representa la muerte de alguien. O más que la muerte. Como un cambio de una cosa a otra. Que dejó de ser. ¿Me entiendes? Entonces es bien interesante. Es bien interesante ese sentido. Por eso que el cerezo es muy espiritual. Y por eso que también en cierta manera es como muy representativo de lo que... De lo que... ¿Cómo se llama? Muy representativo de lo que es el Sumi en general. Bienvenidos acá a los que... A los que acaban de llegar. Bueno. Vamos a hablar un poco acerca del cerezo. Déjenme colocarles una imagen que tengo acá. A ver. Perfecto. Fíjense en esa imagen del cerezo. Esa imagen que tenemos ahí. Vamos a empezar de lo más macro a lo más micro. O sea. ¿Qué significa esto? Que vamos a empezar a hacer una deconstrucción del árbol. Pero de la parte más desderrada. Hasta lo más cercano. Hasta la flor misma. Porque... Esa es una de las cosas buenas de la fractalidad. Que la fractalidad permite que tú puedas extraer una parte del todo. Y eso es una parte del todo. Una representación del todo. ¿Cachai? Bueno. Si tienen ganas de meterse en el asunto de la fractalidad que viene entretenido. Pueden averiguar acerca de lo que son los fractales de Mandelbrot. Que son bien entretenidos. Lo pueden ver en YouTube. O también pueden ver acerca de la iconografía Mapuche. La iconografía Mapuche es fractal. Lo que implica de que, por ejemplo, muchas veces, esa misma iconografía y la forma cosmológica que tienen los Camopuche de ver el universo y el mundo. Es que ellos se sienten parte de lo que es el universo en general. Y por eso que el tomar pedazos, atacar pedazos, aciertos, a cosas muy pequeñas, es afectar a todo el mundo en general. ¿Me entiendes? Por eso que defienden la tierra como con tanto inco. Ahora miren. Fíjense cómo crece el árbol. Fíjense que el árbol trata de poder maximizar en general su mayor llegada de clorofila. Pero las flores crecen generalmente en los bordes. No crecen en las ramas en general, sino que justo en donde terminan. Cuando están más atrás. Porque generalmente hay brotes que están saliendo. Pero eso terminan siendo ramas. Y ahí crece la flor. ¿Qué forma tiene la flor? La flor tiene, la del cerezo tiene la siguiente forma. Son cinco pétalos. A ver, voy a colocar ahora la, a ver si podemos ver la mesa ahora. Perfecto. Miren. El pétalo tiene esta, la siguiente forma. Son cinco pétalos que son de esta forma. Como si fueran un corazón. Esa es la forma que tiene el pétalo del cerezo. La idea es que sean cinco. ¿Ya? Entonces, dos, tres, cuatro y cinco. Esa es más o menos la forma que debería tener la flor del cerezo. ¿Ya? Al medio de la flor del cerezo tienen unos pistilos abiertos para la polinización con polen alrededor. ¿Ya? Ahora, si ustedes quisieran, por ejemplo, hacerlo de lado, ¿ya? Tendrían que hacer tres. Y hacer las flores hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Eso puesto quizá en una rama o quizá saliendo justo de un brote. Esas son formas en las cuales ustedes pueden ir colocando las flores de cerezo. Ahora, esto es cuando lo estamos viendo bien de cerca. Porque si lo vemos de más de lejos no es necesario. A lo mejor que ustedes hagan la forma del pétalo con esta forma de corazón. Pero sí perfectamente podrían hacer formas como si fueran pelotitas. De esta forma. Entonces, si lo hacen pelotitas dispuestas de a cinco, de a tres, como sea, van a dar la sensación de que son los pétalos de todas maneras. ¿Ya? Para que los vayan haciendo de esta forma. Entonces, eso por un lado. Pero antes de ver eso, vamos a ver el asunto de las ranas. No sé si ustedes tienen recuerdo de cuando eran chicos. Cuando se subieron a algún ciruelo. No sé si se acuerdan de que uno se subió al ciruelo y el árbol tiene harta textura. Como que te dolían las manos. Así como que te pinchaban. Así porque están llenos de brote. Y las ramas bien como con harta textura y te dolían. Esto pasa porque precisamente el ciruelo tiende a también a... Y el cerezo tienden a maximizar su espacio. Entonces, cuando crecen, usualmente no crecen tan muy de línea recta. Sino que tienden a torcerse incluso las ramas. Y cuando salen se van torciendo. Tratando de buscar siempre el sol. Se tuercen, se tuercen de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer para poder practicar esto. Es practicar con el pincel seco. Vamos a practicar las ramas primero. Permítanme dejar esto por acá. Y vamos a practicar las ramas. ¿Cómo hacemos entonces el pincel seco? Ojo con esto. El pincel seco no significa que el pincel esté completamente seco como hasta ahora. Sino que ustedes tienen que secar el pincel en el papel. Porque si está seco como hasta ahora. Y le ponen tinta. Claro, se va a humedecer con la tinta. Pero al hacer un trazo se va a desaparecer el tinto. Se los voy a mostrar. Voy a ocupar los secos. Y al hacerlo. Al presionar el pincel del lado. Fíjense que apenas hay una marca. Que se marca como al principio y después se pierde. Entonces, la humedad les va a ayudar a que se mantenga un poco más la tinta. Pero al mismo tiempo mantener la textura. Entonces, humedezcan el pincel primero. Seguen el pincel una vez húmedo. Cosa que el pincel tenga la suficiente flexibilidad para poder trabajar. Y ahora recién le echan un poco de tinta. Y esta tinta la pueden secar. Entonces, el pincel está más flexible ahora. Y al estar flexible van a poder hacer mejor la línea. Entonces, recuerden que pueden hacer la rama. Y fíjense que se mantiene la textura. Esa textura cuando ustedes la arrastran. Fíjense que al arrastrarlo y mantener el arrastre de manera recta. Se van generando como estas líneas. Y esas líneas son las que representan la textura del árbol. Aunque cuando ustedes hacen la presión en una parte. Es menos texturado que cuando termina. Por lo tanto, pueden inferir un crecimiento. Desde donde empieza la pincelaza, donde termina. ¿Cómo lo pueden hacer? De la siguiente manera. Ustedes, por ejemplo, podrían designar una rama ficticia. Que desde ahí va a salir su rama del árbol. Vayan probando la humedad del pincel. Para que no les vaya a quedar así como se les rompa. Entonces, vuelven a quitarle un poco de tinta. Y ya desde ahí pueden hacer una rama. Pero ojo con esto. Las ramas, cuando ustedes las vayan haciendo. Las ramas van creciendo. Por lo tanto, al crecer son más gruesas cuando empiezan. Y más delgadas cuando terminan. Esto lo pueden ir logrando a medida que ustedes puedan pasar el pincel. Y lo van levantando de a poco. Cosa que el trazo del pincel queda más pequeño. Entonces, si hacen algo como esto, por ejemplo. Y arrastran. Y hacen la rama. Pero sigue todo del mismo tamaño. No hay problema. Porque en este caso no hay otra rama que te sea como una punta de referencia. Pero si por ejemplo vuelvo a sacar de aquí otra rama y la hago del mismo porte. Entonces va a quedar un poco raro. Traten en ese sentido poder hacer ramas más pequeñas. O bien ir reduciendo su tamaño. Yo voy a quitar este papel o vamos a poner otro en serio. Entonces. Esta es la parte que yo les comentaba que es súper expresiva del cerezo. Porque muchas personas aquí expresan así como un montón de cosas y formas. Así como lo que quieren hacer. Muchas personas empiezan a hacer ramas y giran. Y después van levantando el pincel. Y lo van sacando. Y esa es una rama que va girando así. Y se va acurrocando. De aquí mismo. Vamos a quitarle un poco de tinta. Y de aquí tú puedes ir sacando alguna rama más delgada aún. Que atraviese quizá por detrás. Y que crezca. Y que se vaya a otro lado. ¿Entienden? Entonces. De aquí tú puedes hacer una rama. Haciendo este ejercicio. Pueden torcer si quieren. Incluso es más. Podrían hacer un efecto de luz y sombra con una rama gruesa. Con un tronco. Con algo bien interesante. Miren. Este es un truco bastante bueno. Que yo creo que les va a gustar a varios de ustedes. Y les va a servir para otro tipo de trazado. A ver. Voy a sacar otra hoja. No. Saqué dos. Saqué tres de hecho. Jaja. Ahí sí. Fíjense. Para poder hacer este tronco. Con luz. Ya que es el truco que vamos a ver el día. Que vamos a ver ahora. Llenen su pincel con agua. ¿Ya? Llenenlo con agua. Voy a darle un poco humedad al pincel. Para que no se arrepiente tanto. Y este pincel ya está con agua. Entonces. Una vez que esté con agua. La punta llenela con tinta. Y. Pónganlo de esta forma. Parado. Uy. Empezó. Fue demasiado. Le gustó. Cosa de que. La tinta vaya de aquí. Hacia abajo. Como cayendo. Entonces. Cuando esté eso. Pongan el pincel del lado. Y gire. Vayan girando el pincel. De esta forma. Bien. Bien. Entonces. Con eso. Por ejemplo. Podrían perfectamente. Tener una rama. Voy a ponerlo por acá también. Y de aquí salen ramas pequeñas. Hacer texturas. Etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces. Es súper. Es súper entretenida esta cuestión. Porque ustedes juegan con el. Con el pincel. Girando. O pueden. O sea. No se remite a solamente. Pasarlo sobre una superficie. Que es lo que usualmente. Estamos acostumbrados. Sino que ustedes. Prácticamente. Pueden disponer de él. Como si fuera una extensión de su mano. ¿Ya? Un saludo para Seba Sebe. Que está. Mirando ahí con la mili. La clase. Y espero que estén súper bien allá. Seba es un ilustrador espectacular. Síganlo en su Instagram. Arroba Seba Sebe. Seba espectacular. Ahora miren. Ya más o menos. Creo que. Ya tienen un poco claro. Cuáles son las pinceladas. Que pueden ocupar. Para poder hacer ramas. Entonces. Vamos a tratar de hacer una rama. Siguiendo una lógica. Esta lógica es. La rama crece. Busca el árbol. Perdón. Y la rama crece buscando el sol. No busca el árbol. Sino que nace de un árbol. Y va buscando el sol. Entonces. Ustedes deciden dónde quieren colocar su sol. ¿No? Lo van poniendo en alguna. En alguna. En alguna parte. De su. De su. De su. De su pintura. Entonces. Vamos a. Volver a humedecer el pincel. Voy a darle un poco más de tinta. Voy a quitar tinta. Para que quede seco. ¿Ya? Y. Decídalo. Usualmente. Mira. Yo soy diestro. Entonces. Generalmente. Me sale más cómodo. Hacer desde. Eh. Derecha. Desde izquierda a derecha. Las pinceladas. Lo que no significa. Que no puedo hacerla de. Derecha a izquierda. Ya. O sea. Traten de poder. Ir. Por sobre sus vicios. Uno tiene vicios. Como. Como pintor. Que de repente. Pasan este tipo de cosas. Que uno. No sabe si. Eh. Que realmente. Uno hace para todo por el lado. A mí me pasa muchas veces. Que uno. Que como que. Por defecto. Esto así. La. ¿Cómo se llama? La. Los rostros de repente. Todo mirando por un lado. ¿Cachado? Como que te sale más fácil. Hacerlo. Porque estás acostumbrado. Como un perfil. Por defecto. Para empezar a dibujar. Hay que tratar de romper un poco. Con esos vicios. En este caso. Lo vamos a hacer. Yo lo voy a hacer al revés. Para poder romper con eso. Pero para poder. Tener una base. Lo que voy a hacer. Primero. Voy a. 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 Y voy a. A hacer una base con la rama. Es hacer una base. El ser ambidiestro es un poco medio. ¿Cómo se llama? Medio. Mentolatum. Porque termina sirviendo para todo. Pero nada. Pues no para nada en específico. El hecho de que seamos diestros o zurdos. Permite al cerebro poder. Concentrarse un poco mejor. En poder manejar bien una técnica. Pero sí tienen que ser capaces. De poder romper un poco. El vicio de. De cómo. De cómo. Pintar. Ya. De tratar de no hacerlo todo por el mismo lado. Eso les va a servir como ejercicio. Para su propia cabeza. De hecho. Fíjate que. Muchas de las personas que pintan. Y que. No solamente pintar. Sino que también tocar guitarra. O un instrumento en general. O cocinar. Son cosas que usualmente. No hacen las personas. De hecho. Pintar y dibujar. Y esas cosas. Es un talento bastante raro. No sé si a ustedes les pasó. Que alguna vez. Conocieron. O estuvieron en el colegio. Y tuvieron la oportunidad. De poder pintar. Sí como que siempre. Como que recibías todas las loas. Porque pintaba. O dibujaba. Porque la gente no lo hace en general. Y en nuestro sistema educacional. No lo impulsa. Entonces es bastante raro el hacerlo. Pero el hacerlo. Hace que se desarrollen otras habilidades. A nivel cognitivo. Tu cerebro. Es como si hicieras ejercicio con el cerebro. Es como si sacara el caluga del cerebro. ¿Me entendió? Entonces. De verdad que si no. Esto es una súper buena puerta de entrada. Para que empiecen a. A precisamente ejercitar. Y volverse más inteligente. El arte sirve para eso. ¿Cachai? ¿No? Entonces. Hágalo. No tengan miedo. Se pescan un pincel. Empiecen con cosas. Ahora mira. Ya tenemos una base. Entonces de aquí a esta base. Voy a tratar de poder hacer una rama. Que crezca hacia allá. Y. Voy a ir levantando el. El. El pincel. A medida que lo hago. Cosa de que quede más chico. Hacia. Hacia donde se cabe. Entonces. Oh. Mira. Tengo que firmar acá. Ya. Ya sé. Si se les corta. No importa. Vamos a hacer. Una pequeña. Y vamos a hacer eso. Esa es una cosa. Muy importante. Dentro de lo que son las. Perdón. Dentro de lo que son las. Como las. Las premisas básicas. El sumi. Una de las cosas que. También es importante. Es que menos. Es más. Muchas. Veces. Uno tiene que ser capaz. De poder decir. No. Hasta aquí no me llego. Porque. Una parte. Una gran parte. De lo que es la interpretación. De la visión de la pintura. La hace la persona que la ve. Entonces. Si tú le das demasiado elemento. La gente va a interpretar menos. Y va a mirar más. ¿Me entiendes o no? En cambio. Cuando tú dejas espacios vacíos. Esos espacios vacíos. Pueden ser rellenados. Con las personas. Con un montón de cosas. Fíjate que. A mí me va a hacer una anécdota. Bien interesante. Fíjate que una vez. Yo estuve. Tuve una exhibición de Sumie. En el año 2017. En la biblioteca nacional. No. En el archivo nacional. Que es el edificio que hay al lado de la biblioteca nacional. Tuvimos una exhibición con mi maestra. Con María José Inda. Que fue bastante linda. Una exhibición de Sumie. De ahí viene el concepto de Sumie del Sur. Porque hicimos muchas cosas de Sumie. Representando a Chile. Entonces. Tratamos de que fuera el representante del Sur del Mundo. Por eso que no llamamos Sumie del Sur. Porque. Estamos en el Sur del Mundo. En la cosa es que. Una de las pinturas que hice. Hice una Araucaria. Y sabes que yo cuando estaba pintando la Araucaria. La hice. Cargada hacia el lado izquierdo. Porque por el lado derecho. Yo quería hacer una montaña. Ya. Quería hacer el volcán Osorno. Cosa de hacer el típico paisaje que uno ve el sur. Con la Araucaria y el Osorno de fondo. Pues sabes que cuando terminé de hacer la Araucaria. Tomé la decisión. Dije. Y sabes que no. En realidad no. Es como mucho. No es necesario. Si la Araucaria estaba. Llamando la atención. Y lo demás podía hacer o no. Llamar a interpretación. Y sabes que no lo hice. Puse la firma. Exhibí la pintura. Y sabes que llegaba el momento de la inauguración. Como estábamos ahí junto con las personas. Y muchas personas se acercaron a preguntarnos cosas. Una de ellas se acercó y me dijo. Oye sabes que yo soy del sur. Y me gustó mucho esa pintura que hiciste con la Araucaria. Porque me imaginé cuando yo estaba. Vivía en el sur. Y por mi ventana veía el volcán. ¿Cachai? Y me dio mucha risa. Porque me comentó precisamente lo que yo quería. Darlo a entender. Sin yo pintarlo. Y simplemente hice esa escena de la Araucaria. Al no dejar nada acá. Ella interpretó precisamente el espacio que faltaba con parte de su recuerdo. Entonces la pintura al final le hicimos entre los dos. ¿Cachai? Y yo me dio mucha risa cuando me lo comentó. Porque le comenté precisamente lo que le estoy comentando a usted. Y fue muy gracioso. Porque yo lo había pensado. Pero la verdad que yo había pensado en hacer. Pero decidí que no. Y ahora vamos a entender por qué. Los espacios vacíos son súper importantes en su vida. Perdón. Por otro concepto que es bien importante. Que es el concepto de vacío. El Q. Que se le llama. Para nosotros como cultura occidental. El vacío es representativo de nada. O sea. Quiere decir que cuando nosotros no tenemos una cosa vacía. Es porque no hay nada. ¿Me entienden? Pero al contrario. La cultura japonesa. Y precisamente lo que es el sumido en general. El vacío representa todo. ¿Por qué representa todo? Porque representa un montón de posibilidades. Todas las posibilidades. Y esas posibilidades van a empezar a salir. En el momento en el cual yo ponga el pincel en el papel. O sea. El papel vacío es todo. Pero empieza a ser algo específico. Cuando yo pongo el pincel encima. ¿Me entienden? Es un concepto que cuesta un poco entenderlo. Pero al entenderlo. Tú estás más. Es digamos a favor de dejar espacios vacíos. Porque esos espacios vacíos pueden ser llenados por cosas que tú vas a hacer. O por las cosas que van a ver las personas. ¿Me entienden? Entonces fíjense que aquí hay varios espacios vacíos. Aquí hay uno que viene a entrar en la rama. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la segunda parte de este ejercicio. ¿Qué es lo que tiene que ver con la flor? Ahora. Para poder hacer la flor del cerezo. Usualmente se hace del mismo color oscuro. Pero diluido. Que es lo que voy a hacer ahora. Pero no hay problema en ocupar otro color. Ahora. Cuando tú ocupas otro color. No es como 100% lo que se hace en Japón. Ni nada. Sino que usualmente el japonés es muy blanco y negro. Muy monocromático. La idea es que la interpretación del color la vayas dando tú mismo. Sin embargo. Hay varios cerezos que están pintados con color. La próxima semana vamos a hacer uno con color en específico. Vamos a hacerlo con un violeta y con un rojo. Para que lo puedan ver. Pero el asunto con el color es que es súper invasivo. Considerando que estoy pintando en blanco y negro. Entonces cualquier cosa que tú hagas en color va inmediatamente a llamar la atención por sobre lo que tú estás haciendo en... Perdón. Sobre lo que tú hiciste en blanco y negro. Entonces. El color va a hacer que en segundo plano lo que hiciste en blanco y negro. Entonces si tú no tienes pensado de que lo que hiciste en blanco y negro sea protagonista no hay ningún problema. Y eso pasa sobre todo con el cerezo. Porque tú quieres que la flor sea la protagonista. ¿Entiendes? Entonces. Este espacio vacío que está aquí lo voy a aprovechar para hacer una flor. Pero como está un poquito de lejos la rama no está tan de cerca. Vamos a ver cómo está este. Pero está así. No voy a hacer la flor de manera así como con... Como se lo mostré. Que era con forma de corazoncito. Que es cuando está más de cerca. Sino que lo voy a hacer de más de lejos. Entonces voy a hacer cinco pétalos con cinco micelas. Pinchando. Pisando así como... Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya? Ahí va uno. Pero ustedes como vieron. El cerezo tiende a crecer en las puntas. Entonces vamos a hacer... Una. Dos. Tres. Como está creciendo por ahí. Y aquí también vamos a hacer una por acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vuelven ahí al subincel. No importa que no esté dentro de la rama. Porque después lo vamos a unir con cosas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Quieren hacer uno de lado porque está pegado a la rama? No hay problema. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Siempre manténgase. Y esta es la parte que yo les comentaba que es un poco más... Más, por así decir, tediosa no es la palabra correcta porque no es tediosa. A mí me gusta hacerlo. Pero es más concienzudo. Porque en un principio estuviste así como súper expresivo, interpretativo y te tiraste una rama y mi rama es hermosa. Pero ahora hay que hacer las flores. Y hay que hacer hartas flores. Entonces hay que empezar a rayar con flores. Entonces este es un trabajo que es bien concienzudo. Y empecé uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y es bueno que tengan a la mano de repente algo de música que los acompañe. O algún pensamiento que los atormente para que los siga atormentando mientras estén pintando. Pero la idea es que vayamos haciendo cosas así. Pueden hacer brotes. Los brotes son apenas una ramita. O una sola pincelada acompañada de otras dos encima. Como que se está abriendo. Voy a hacer otro brote por acá. Voy a hacer más flores por acá. Y esta es la primera parte porque tenemos que darle detalle a estas flores. Entonces si se fijan, siguiendo la premisa de que son de cinco. Sin querer queriendo, todas las pinceladas que tú vayas haciendo van formando flores. Pero tienen que acordarse que van de cinco. Que van de cinco y que van de cinco. Mira voy a hacer una por acá. Porque después lo voy a unir con una rama. Con una rama así como una llave. Voy a hacer otra por acá también. ¿Es posible que le quede los pétalos de distintos tamaños? Sí, es posible que le queden de distinto tamaño. ¿Importa? No, no importa. Porque también los pétalos crecen de distinto tamaño. Entonces no se preocupen tanto. Dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por mientras le hago un recordatorio. Les doy, oye, les quiero dar muchas gracias a las personas que volvieron a donar la semana pasada. A mí siempre me sorprende eso porque yo digo, oye, ¿por qué donan así? Pero me siento tan agradecido. De verdad que muchas gracias por hacer la donación. Y bueno, para los que quieran hacerlo, abajo está la URL. Paypal.me slash congrescomal. Todo tipo de donaciones es súper bienvenida. Porque le invertimos 100% en lo que es en papeles y en tintes y en todo ese tipo de cosas. Por ahí hablan acerca de pétalos al aire. Hay una pregunta respecto a eso. ¿Cómo pintas el viento? El viento no se ve. ¿Cachai? Es lo mismo que pasa como, por ejemplo, cuando tú quieres pintar agua. ¿Se acuerdan cuando vivimos en esa clase en la cual pintamos el agua? Para poder pintar el agua, tú tienes que pintar, no el agua, sí. Porque el agua toma la forma en la cual el cuenco que lo sostiene. Entonces lo que tienes que hacer es pintar el reflejo del agua. En este caso el viento. ¿Cómo haces el viento? Tienes que ver cómo afecta el viento en este momento. Entonces, si queremos que, por ejemplo, este cerezo que estamos pintando termine con algunos pétalos al viento, como algunos varios han dicho ahí en el chat. Vamos a hacer lo siguiente para dar una interpretación de viento. ¿Ya? No necesariamente ver el viento, pero tú visualmente lo podías hacer. ¿Cómo te imaginas el viento? Viento fuerte, viento suave. Vamos a hacer el viento suave porque en este caso los pétalos están todos puestos sobre uno encima de otro. Si fueran viento fuerte, estarían todos por un lado. ¿Me entiendes? Entonces en este caso no se ve. Entonces tiene que ser un viento suave. ¿Cómo podría ser interpretado un viento suave? Quizá el movimiento no es recto, sino que es un movimiento más de ola. De esta forma. Entonces si es un movimiento como de ola, para poder hacer un... ¿Cómo se llama? Una forma de viento. Dentro de ese movimiento de ola, esos pétalos los vas colocando como si hubiese una línea imaginaria que haga que estén esos pétalos. Entonces, por ejemplo, si empiezo con un pétalo que está mirando hacia abajo, acá, suelto, después voy a imaginarme que ese pétalo sigue hacia arriba, acá, y después ese mismo pétalo hacia acá. Entonces fíjese que al hacer ese movimiento sin querer queriendo, tú le estás dando a entender a la persona que hay un viento porque se cayó algo y se mueve dentro de una ola. ¿Cachai? Pero tienes que seguir el orden. Y con eso hay la sensación de que hay viento. Puede hacerlo uno u otro más, pero siguiendo el mismo paso. Uno, dos, tres. ¿Cachai? Entonces con eso, da a entender de que hay viento. No necesariamente dibujando el viento, sino que da a entender de que hay viento. Entonces miren, ya que tenemos más o menos lleno de flores nuestro árbol, vamos a darle detalles. ¿Ya? Vamos a darle detalles. Primero, los primeros detalles que vamos a hacer es vamos a unir alguna rama que quedara un poco suelta. Entonces aprovechando la misma tinta completa y de que está aquí. Aquí por ejemplo, fíjense que hay una flor suelta. Entonces lo que voy a hacer es juntarle acá. Que va saliendo justo por acá. Voy a mojar un poco el pincel porque quiero que quede más, con más flexibilidad. Y de aquí mismo, saquemos. Y de aquí mismo vamos a sacar incluso un brote. Un brote acá. Aquí saco un brote para acá. Aquí podemos sacar otro brote. Por aquí entre medio. Algunas ramas sin siquiera hacer un brote incluso. Otra cosa que tienen también los cerezos tienen como estos brotes que están como pegados en la rama. ¿Se han dado cuenta? Entonces podemos hacer esa textura cuando tú agarrás ese árbol así como pinchitos que tiene. En realidad son brotes que no han salido, pero... Si ustedes alguna vez se han encaramado un árbol de estos y como un ciruelo o algo así, se van a acordar probablemente de esos pinchitos que uno como que toma y agarra y duelen. Entonces miren, fíjense que al hacer todo este ramaje entre medio, uniendo las pétalas que hicimos, da más sensación de error. ¿Cachai, no? Entonces ya para cerrar este ejercicio, perdón que esté tosiendo tanto, pero es un poco de frío y le doy. Y se me ocurrió estar con polera, gacha. Muy inteligente. Voy a... Pueden hacerlo con un pincel muy delgado o con este lápiz de bambú que la muestra en la clase pasada. Y vamos a hacer los... En este caso los... Los pistilos. Están muy gruesos. Los pistilos de las flores. Aquí también lo vamos a hacer. Si tienen alguno entre medio, háganlo entre medio. No dejen flor sin pistilo. Porque si hay brote, déjenlo como brote. Pueden dibujarlo si quieren entre medio. Pero si hay flor, la flor la hacen pistilo. Le quedé una flor que está como suelta. La voy a dar una rama pequeña aquí. Pistilo acá. Otro pistilo acá. Aquí en medio también vamos a dar alguno. Esto es bien delicado, así que traten de hacerlo con cuidado para no romper el papel. Aunque si lo rompen no importa porque como les dije en otra clase el papel ya... O sea, ya cumplió su propósito la pintura, que es el poder mejorar un día más. Así que tampoco se angustien si les pasa. Pero si no quieren que les pase, háganlo con cuidado. Entonces aquí también vamos a hacer los otros que están saliendo. Por acá. Y se van dando cuenta solo que a medida que vayan haciendo, les van saliendo nuevos estilos para hacer. ¿Van cuenta? Ahí también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres, cuatro. Para acá también. Y miren. Tenemos un cerezo. El primer cerezo que vamos a hacer, de muchos que vamos a hacer, y en la próxima semana vamos a hacer varios más, vamos a hacerlo con color. entonces si se fijan este ejercicio tiene dos partes la parte expresiva que tiene que ver con la creación y hacer la rama y todo ese tipo de cosas y la parte que es un poco más concienzuda que es hacer las flores y que estas flores tengan coherencia para que las flores tengan coherencia piensen en cómo están formadas, las cinco y cosas observen, busquen fotos y mírenlas para que vean si tienen la suerte de tener algún cerezo, algún almendro, algún durazno o algún ciruelo cerca de la casa mírenlo también, ahora la diferencia es que algunos de esos tienen roja y cosas así pero lo podemos ir viendo en el transcurso de la creación, no hay ningún problema entonces, pero mírenlo bien, miren cómo crees en todo ese tipo de cosas porque a mí me pasó y de hecho a muchos de mis estudiantes a mí les pasa esto de que una vez que tú estás tan inmerso dentro del zooming de repente ya empezás a ver plantas y estas plantas las empiezas a imaginar con trazos onda, ah, esto podría ser así, esto podría ser así, les va a pasar les aseguro que les va a pasar porque a mí también me pasó y creo que a todos los que estamos haciendo esto les pasa así que esta es nuestra primera parte la próxima semana vamos a ver un poco más macro vamos a ver las ramas un poco más de cerca y con las flores más grandes para que tengan más detalles siguiendo la misma lógica de la fractalidad y bueno, muchas gracias por venir a todos ustedes siempre es un placer verlos acá y para mí es un orgullo de que sean tan fieles a las transmisiones así que muchas gracias este video va a estar luegoito arriba en YouTube para los que quieran repasarlo ah, y una cosa, el día martes si hoy día estamos a jueves el día martes subí un ejercicio de Cerezo al canal de YouTube que ahora, como ya no somos del perraje tenemos un canal oficial así que es youtube.com slash C slash Sumida del Sur se los voy a dar en el chat para que lo puedan visitar y subí un ejercicio de Cerezo entonces si quieren ver esta clase y después complementarla con el ejercicio de Cerezo y lo hice con color para que lo puedan ver está en el canal de YouTube ya así que muchas gracias por venir recuerden que si les gustó la clase o si quieren hacer algún aporte al canal paypal.me slash cangrejoman todos los juegos acá por Twitch vamos a transmitir y muchas gracias por venir que les vaya súper bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!